Un problema muy, muy frecuente en animales de edad avanzada son los dolores articulares. La artrosis, artritis, displasia de cadera, problemas lumbares, problemas cervicales... Igual que en las personas, cuando nuestras mascotas se hacen mayores, los huesos se resienten. ¿Cuál es el problema? Que los animales no se quejan. O sea, cuando tienen dolor articular porque se han hecho mayores, no suelen quejarse, ni gritar, ni hacernos entender que eso le duele. ¿Qué es lo que notaremos? Que quiere pasear menos, que le cuesta subir y bajar escaleras, que por las mañanas cuando se levantan van más lentos, les cuesta más, que a la que andan un ratito se paran y a veces les cuesta volver a arrancar. Todo esto nos puede estar indicando que tiene dolor. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros pensamos no quiere andar porque ya es mayor o no quiere jugar porque ya es mayor. Y simplemente el problema es que le duelen los huesos y hay actualmente muchísimos tratamientos para evitar esto. Por lo tanto, no penséis solo que porque es mayor no puede jugar, no puede correr, no puede andar, no puede saltar. Primero hay que comprobar que el problema no es que sea mayor, sino que es que tiene dolor. Si nosotros conseguimos controlar ese dolor, el animal volverá a correr, volverá a jugar, volverá a querer pasear y será muchísimo más feliz. No nos lo ha demostrado, no nos lo ha dicho, porque no se quejan. Mucha gente dice, no, no, pero si no se queja cuando anda. Es que no se quejan. Nosotros tenemos que intentar entender que cuando hace estas cosas puede deberse al dolor. Por lo tanto, hita al veterinario y que mire si realmente no corre, no anda o no juega porque tiene dolor. También podemos mejorar mucho la calidad de vida evitando la obesidad. Si nuestra mascota está obesa, los huesos tienen que soportar mucho más peso, se resienten más. Por lo tanto, también notaremos que están mucho más ágiles y tienen menos dolor si disminuyen de peso. Actualmente, como os he dicho, existen muchos tratamientos. Hay productos naturales, hay productos farmacológicos, hay productos para iniciar esta curación. Curar de todo no se cura porque los huesos se hacen viejos, pero para evitar que llegue al nivel de costarle andar, costarle correr. Con lo cual, cuando vemos los primeros signos, hita al veterinario y cuanto antes se empiece a evitar esta erosión, a evitar que los huesos se desgasten, mucha mejor calidad de vida tendrá nuestra mascota. Por lo tanto, no hay que esperar a que nuestro perro, nuestra perra, nuestro gato, nuestra gata no pueda subir escaleras. A la que veáis que se hace un poco mayor, que le cuesta un poco levantarse, que anda un poquito menos, no penséis que es por la edad. Primero hay que descartar que no sea dolor. Quitando el dolor, veréis que otra vez vuelve a parecer que sea muchísimo más joven. Por tanto, el mejor consejo que os puedo dar es observar a vuestra mascota si ya tiene una cierta edad y veis que hay alguna cosa que cambia en su comportamiento. No penséis solo que es por la edad. Pueden haber otras causas y básicamente la más frecuente es dolor articular y esto se puede solucionar. Por lo tanto, hita al veterinario, consultarle y os informará de los distintos tratamientos, depende del problema que tenga que podéis aplicar. Con estos tratamientos y un control de peso, veréis que la calidad de vida aumenta muchísimo más tiempo. Gracias por ver el video.